Hemos tenido en los últimos días una larga fila, como tú acabas de mencionar, porque estamos pagando con cheque a toda una región, es decir, la gerente de área de Samaná, San Francisco, Nágua y Cabrera, y por ende es una población muy grande que tiene que ver con atención primaria. ¿Qué persigue la Regional de Salud? Nosotros son normas que están establecidas por la Contraloría General de la República, porque tenemos un dilujamiento en lo que tiene que ver con el personal de recursos humanos, por lo que nosotros queremos organizar la nómina y por ende saber dónde tenemos a cada empleado en la región. ¿Han detectado alguna anomalía? Sí, se han detectado casos de personas que están en Estados Unidos, que están en Europa, que se han olvidado de sus funciones y por ende, como quiera le vamos a pagar, pero vamos a regularizar esa situación. ¿Cuántos casos más? Hemos encontrado aproximadamente 50 o 60 casos que no son tantos. ¿Personas que están fuera del país? En todas las regiones, completamente, no solo fuera del país, sino aquí mismo que no vamos. Recordemos que otras instituciones públicas han establecido esta normalidad de pagar con cheques en vista de detectar aquellas personas que cobren las instituciones públicas sin realizar ninguna función. NTN, Arismendi, La Antigua.